Yo voy a pedirte de rodillas que me des tu amor para la vida Regresaré para hincarme a tus pies, te pediré me ames tú otra vez Te adoraré a través de los años, regresaré a postrarme a tus pies Un día el Señor me entregó tu amor, me lo quitó y luego en llanto yo estoy Voy a insistir porque tanto te quiero y volveré para darte mi amor Yo voy a pedirte de rodillas que me des tu amor para la vida Voy a insistir porque tanto te quiero y volveré para darte mi amor Yo regresaré para hincarme a tus pies, te pediré me ames tú otra vez Te adoraré a través de los años, regresaré postrándome a tus pies Yo voy a pedirte de rodillas que me des tu amor toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Yo voy a pedirte de rodillas Yo voy a pedirte de rodillas que me des tu amor Yo voy a pedirte de rodillas que me des tu amor Yo voy a pedirte de rodillas que me des tu amor